Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jeksepe Hoy vamos a jugar escapa de Felipe o básicamente escapa de la cabeza flotante O escapa de Felipe Yo quiero ir en orden, así que de una vez voy a empezar con el stage 1 Que creo que este es chicos, así que vamos con este nivel Supongo que solamente tendré que escapar de... Cuidado Cuidado Ay no, son varios felipes, ok chicos, yo creo que puedo hacer esto De hecho pensaba hacerme daño tocando a uno de esos felipes, pero mejor no Mejor hay que hacerlo todo a la olegal chicos A la primera sin hacernos daño por favor Creo que todo es un laberinto, ojalá que no sea laberinto Porque me voy a molestar si todos los stage son laberinto Ustedes saben que yo odio bastante los laberintos Felipe, Felipe, ¿qué haces ahí? Cuidado, corre, igual por mi tontería pues casi me agarra la cabeza de Felipe Ok chicos, estamos cara a cara, nunca mejor dicho, contra Felipe ¿Qué tenemos que hacer? Pasar por un lado, corre, corre, corre Jax, corre, corre No importa, stage 2 Volvemos con nuestro fiel amigo Felipe Si es complicado, al final si resultó que todo era un laberinto Ay Jax, ¿por qué te metes en estos juegos? Yo a veces no entiendo por qué agarro juegos random y me meto en Ah mira, acá hay algo, dime que es el checkpoint Dime que es checkpoint, checkpoint, checkpoint Ahí está, dime que pasa chicos, no, 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 no Por lo menos me dejan en el checkpoint, ahí está Ok chicos, creo que tengo que hacer esto en todos los niveles Uff, ok, aquí también cuidado Cuidado Jax, cuidado No, tengo que repetirlo todo de nuevo Ok chicos, ahora sí, vámonos por aquí Creo que Felipe pues ya está tranquilo en su Felipe Cueva Así que no importa Hay que ignorar eso ¿Dónde tenemos que ir? Pensé que este juego iba a ser como que En plan me iban a dejar obstáculos o niveles No, que yo iba a escoger el nivel e iba a pasar donde yo quería Ay, por fin pasamos Ok chicos, stage 2 completado Vamos al stage 3 ¿Dónde estoy? Ay no Estoy en un lugar donde hay desierto Estoy chicos en un lugar desértico Ahora sí, yo no A ver Felipe, amigo Tenemos que hacer un trato Yo no te voy a hacer nada Ok, si le toco la cabeza O sea, si le toco la calva Pues no me va a hacer daño O eso es lo que acabo de ver Felipe, hay que hacer un trato Uy, no, 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 no Mentira, mentira Felipe, mentira Felipe O bueno, cabeza flotante Hay que hacer un trato No me hagas daño Y yo tampoco te haré daño ¿Cómo es que yo te hago daño? No pregunte Solamente acepta mi propuesta ¿Dónde estamos? ¿Estamos caminando en círculos otra vez? No, Jex Por favor No camines en círculos Ah, no es por aquí A ver, cuidado No, 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 no Uf Este Felipe Sí lo va a poner complicado A ver No, Felipe Uf, uf Este Felipe Sí lo pone complicado chicos Ok, tengo que ser bastante astuto aquí Y... Salta Ahí está Corre, corre Jex Estos niveles Sí están más complicados Felipe cada vez se pone más inteligente ¿Y por qué lo digo? Porque Felipe actúa cada vez mejor O sea, no simplemente te persigue Sino tiene inteligencia propia Puede esquivarte Puede pararse si quiere Puede burlarte Puede esperarte para burlarse de ti Felipe es una persona bastante atrevida Vamos por aquí Corre Jex Saltando chicos Saltando que saltando siempre mejor Ahí está Buenísima Jex Buenísima Creo que ahí está Ya sabía Chicos Vamos al stage Eh... ¿Esto qué es? Ay no Ah sí Vamos al stage Número 4 Un Jex Un Felipe ¿Quién ganará? Pues obviamente que el Jex Oh no Felipe Felipe, 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 Felipe Felipe Ay, ahí está Yo no sé ¿Por qué? Les digo Yo no sé ¿Por qué? Esta inteligencia de los creadores O sea Miren Tremenda cabeza de Felipe Que estamos viendo ahí Y está como que en plan hueco No, es la sombra simplemente Vámonos de aquí No quiero saber nada del cabezón Felipe Eh... Compañera ¿Dónde es? Tú debes saber Yo no sé nada la verdad Yo voy a escoger esta puerta A ver por aquí Dime que sí Hola Felipe Adiós Felipe Adiós, adiós, adiós Ok chicos ¡No! No vuelvo a jugar en primera persona A ver Puerta número 3 Creo que este va a ser una mejor opción Pero en sí Felipe puede estar en cualquier lado O sea, no es que Felipe Ay, no era por aquí No es que Felipe Te observa ni nada Sino que se teletransporta y ya Y aparte que Juega las escondidas conmigo Felipe A ver Felipe, Felipe Yo te quiero Tú me quieres Bueno, no me quieres en sí Solamente me quieres hacer daño Pero no importa Felipe Yo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Checkpoint ¿Estrella? ¿Hola? ¿Hola? A ver Voy a hacer caso a la flecha Y voy a seguir por aquí Creo que debe de haber algo importante por aquí ¿No? Porque a ver ¿La flecha? ¡Ay! Sí chicos Stage número 5 Felipe Felipe El tonto de Felipe Vámonos por aquí A ver Ahora sí estoy un poco más confundido Porque estamos dentro de espejos Y Felipe Ok Felipe Felipe ¿Cómo voy a pasar de ahí Felipe? Felipe 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 Ahí está ¡Ay! Buenísima Jex Jex acaba de desbloquear un nuevo nivel chicos El nivel de Jex Pro ¿Por qué lo digo? Porque acabo de hacer un doble salto No Me acabo de atorar otra vez Y Felipe viene a por mí ¿O no Felipe? Qué rara es la cara de Felipe A ver Aquí me la tengo que jugar chicos Aquí me la tengo que jugar Ahí está salto otra vez Y buenísima Ahora sí tendremos que regresar Porque el camino era erróneo Amiga ¿Sabes si este es el camino correcto? Eh Creo que sí Yo te voy a hacer caso Vámonos por aquí chicos De hecho tengo que llegar a esa zona de escaleras De allá al fondo El único problema es que Felipe está constantemente acechándonos No creo que sea por aquí Lo sabía Es que era demasiado fácil para ser cierto Vámonos por aquí chicos Eh No Otra vez No Felipe No Felipe Felipe Este Felipe Sí Pensé que este Felipe sí me iba a agarrar Son demasiado Felipe que hay por aquí Jex Dime por favor Que este es el camino correcto Yo no confío en esa cabeza de Felipe Así que vamos a evitar tocarlo Creo que llegué Creo que llegué Creo que llegué Subimos Dime que sí Stage número 6 por favor Ay Felipe Ok No importa No me esperaba esto A ver Felipe Entonces te ignoro simplemente Guay es que Felipe O sea Miren ese Felipe Está muy perturbado Porque hay una plataforma En plan cayéndose Y la otra No Oye está buenísima Jex Caderita Sí Chicos Por fin Stage número 6 Ok Zona con linterna Ustedes saben que la oscuridad A mí no me asusta Me asusta estar en lo oscuro Y ver eso de ahí Ay Felipe Vamos a encontrar el camino correcto Mi compañero pelotocino Pues creo que ya tiró la toalla Porque ¿Dónde? ¿Dónde puede ser? ¿Será por aquí? Tal vez sí Tal vez no Uno nunca sabe Tenemos que intentarlo ¿Hola? ¿Hola? Ah es un pelotocinito Bueno no importa chicos Tenemos que hacer Nuestro propio camino ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ok Creo que los felipes En esta oportunidad No son tan movedizos Como antes Así que tengo que ver La forma chicos De escapar de aquí Sin que me agarren Uno de ellos Es que el problema Es que hay uno aquí Todo encerrado Pero no puedo pasar por ahí Entonces Vámonos por otro camino Que creo que ese es el incorrecto ¿Cierto? Eh No Creo que ese es el correcto chicos Solamente que Felipe Está atorado En esa parte No Felipe Ya Creo que ahora sí Creo que ahora sí Creo que ahora no Creo que ahora sí Creo que ahora sí Sí, sí, sí Ok Bien Bien chicos Acabamos de burlar A Felipe Checkpoint Por fin Esto era lo que quería Eh Hola Porque hay pelotas de fútbol Por allá Y aquí veo a Felipe Eh No importa Felipe Tranquilo amigo Tranquilo Solamente quiero ir a casa Por favor No te quiero molestar No te quiero perturbar La noche Felipe Felipe No me gusta Cuando me tienen Que lanzar a Felipe Si no No Uy No Llego Me voy Me voy Me voy De acá Ok Creo que si estoy aquí Constantemente saltando Podré escapar No Chicos Llego aquí Aproximadamente Ahí está Era obvio Que no podía escapar No Voy a hacer mucho caso A las flechas Llegamos Al stage Número 7 Ah Mira Este nivel es como El de El Pony Gummy ¿Se acuerdan de ese? El que era tipo Mario Bros Y tal Cuidado con Felipe A ver Amigos Felipe Ven aquí Ven aquí Muy bien Felipe Muy bien A ver Felipe Creo que aquí Caen felipes del cielo Bueno no importa Vamos por aquí Ahí está buenísima Ah miren una estrella Pero que me dan las estrellas A ver Lo agarramos de todas formas Siento que es como que importante Tal vez emblemas Uno nunca sabe chicos Vámonos de aquí Ahora si Se viene lo complicado Porque Felipe Me va a traer a él Ahí está buenísima Jex Salta por aquí No importa No mires atrás Ve directo Hacia la victoria Jex Por favor Cuidado Igual que Felipe va lento Pero se ve que va bastante seguro A ver yo ya quiero pasar Amigo plotocino ¿Qué pasa por aquí? Eh Hola Felipe Tranquilo Felipe tranqui Bueno no importa chicos Felipe está viviendo lo suyo Felipe se cae Y no importa Porque es mejor Mientras más felipes caigan Mejor para nosotros Que menos felipes nos persiguen Ahí está No puedo caerme No puedo caerme Uff ¿Se imaginan que ahora ¿Se imaginan que ahora me den un power up Y me pongan una cabeza de Felipe? Interesante estaría Pero no creo chicos No creo que sea tan bueno el juego Eh Compañero Felipe Felipe Baja Felipe baja Baja Ok Chicos Felipe no quiere bajar ¿Cómo lo bajamos? Así lo bajamos A ver Felipe A ver Ahora si chicos Salto por aquí Esperamos al otro Felipe Saltamos ahora si Y buenísima Solamente era eso Solamente era tener paciencia Y ahora aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah me caigo Pero nada más Hola Ay por fin chicos Stage Número 8 Ah Ahora tengo que ir A través De esto De Felipe Botando nieve Por la boca De ahí que sigue Felipe lanzando bombas Por la boca Podría ser interesante Pero mejor No hay que pedir mucho Porque ya saben Que cuando yo hablo Se cumple al final Así que mejor no Vamos tranquilos chicos A ver Felipe Por favor Deja de soplar Uff casi Llego 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 Buenísima Jex Checkpoint Y aquí Creo que tengo que saltar Rápido Y no ver atrás Porque si no El hielo se va a caer Y buenísima Hmm No sé Estoy ahora mismo Dudando De si es que Felipe Es inteligente o no Porque está actuando ahora Como un pez Felipe Cuidado Llego Llego Uy buenísima Es que de la nada Felipe actúa como pez Luego Hay un Felipe Corredor También Felipe amigo Felipe amigo Hay un Felipe Corredor ¿Qué? No no Felipe Felipe Uff O sea Ya creo que lo he visto Todo He visto a Felipe Nadador He visto a Felipe Corredor He visto a Felipe En la oscuridad En la oscuridad Y ahora creo que son Felipes Bolitas De fútbol O de bowling No sé Vámonos chicos Vámonos de aquí Que este juego Se ha vuelto Bastante bizarro ¿Y por qué? Pues no lo sé ¿Por qué lo juego? Tampoco lo sé Y miren También hay Felipes Cubitos de hielo Ay 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 ¿Qué falta? Felipe No sé ¿Qué tipo de Felipe falta? Felipe Godzilla Felipe Gorilla Uff ¿Se imaginan? Mejor no digo nada Porque seguramente En la boss battle Va a aparecer Algo así Vamos al stage Número 9 En sí El nivel estaba muy lag Así que vamos De una vez Con la batalla Final Batalla con el boss Felipe Uy no 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 Chicos Esto es una fiesta Acá hay demasiada gente No miren a Felipe Ahí abajo Yo quiero un arma Quiero un arma Quiero un arma Ahí está Entramos ¿Pero qué hacemos? Ah mira Tengo una bazooka Bueno Batalla definitiva Contra el boss Felipe Que está Con una cara Bastante mala Tenemos que dispararle Chicos Tenemos que acabar con él Estamos siendo Demasiados compañeros Solamente contra Felipe Eh Viene a por mí Viene a por mí Dime que no por favor Ahí está buenísima Ok chicos Creo que Felipe No va a venir a por mí ¿Por qué? Se preguntarán Porque somos demasiados O sea ¿Cuál es la probabilidad De que Felipe Vaya por nosotros Siendo más de 100 personas aquí? Ahora ¿Quién es el que hará Más daño en esta partida? No lo sé chicos Pero el que tiene el arma Con Robux Ese debe bajar Un montón de vida ¿Cierto? Felipe Amigo Cuidado Está bien fuerte Felipe Ey Cuidado amigo Cuidado No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Felipe está haciendo un trip Sí Se está dando volteretas No sé Corre Jax Que está prácticamente Entonces ¿Cómo termina este nivel? Ahí está Felipe 2 Acaba de ser Derrotado Así que nada chicos Si les ha gustado bastante Este video Pues no pregunten ¿Por qué hay un Undertale ahí? Recuerden dejar su like Comentar ¿Qué les pareció el video? Suscribirse al canal Porque obviamente Me apoyan un montón Suscribiéndose Sin nada más que decir Chicos Yo soy Jax Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video No Sans ¿Qué te pasó? Y aparece Otro Boss Y ahora sí aparece El Felipe Pero bastante raro Todo Qué juego más bizarro